Bienvenidos a Notimoda, moda y belleza alrededor del mundo. Buenas, hoy en noticias comenzamos con elespectador.com y el titular Raíces, moda con enfoque étnico. El encuentro Raíces, Relatos y Artesanías se llevó a cabo en el Retiro Shopping Center, donde 10 grupos artesanales indígenas con vocación textil y de accesorios exhibirán sus productos. El chumbe, palabra quechua que en español significa faja o cinta, es la prenda tejida por las mujeres de la comunidad indígena Kametza, que se ubica en el sur del país. Pero estas fajas o cintas son mucho más que prendas de vestir. Las mujeres que las confeccionan suelen plasmar en ellos, a manera de diario, fragmentos de sus vidas, historias cotidianas, relatos de su comunidad, rituales y espacios sagrados. Pasamos a elperiódico.com con la noticia Barbour y Margaret Howell, moda andrógina, moda atemporal. En una segunda colaboración, la diseñadora y la firma británica vuelven a imaginar productos básicos del archivo de Barbour para la nueva colección Otoño-Invierno. Es quizás el espíritu de diseñadora inquebrantable de Margaret Howell lo que la convierte en una parte peregne de la industria de la moda actual. Desde coser su propia ropa en la primera infancia hasta estudiar bellas artes en la Universidad de Goldsmiths de Londres y luego crear su propia gama de accesorios con cuentas y luego una línea de moda, siempre se ha comprometido con la comodidad arquitectónica, la durabilidad y en última instancia la vida útil de todas y cada una de sus piezas. Hoy más que nunca las marcas, los políticos, la sociedad y en particular los influencers se quieren mostrar con un perfil cool. ¿Pero qué significa serlo? A opinión del escritor, ser cool es interpretar la afinidad con la que vemos al mundo a través de las macro tendencias las cuales hoy toman forma de la diversidad sexual, migración, economía local y globalización. Estas tendencias modernas tienen su origen a finales del siglo XIX, en un momento de la historia donde la economía y la tecnología sustituían a las estructuras sociales y políticas como eje principal del mundo. En una noticia del mundo punto es, esta semana en Yo Dona Especial Moda. Esta semana en Yo Dona Especial Colecciones. ¿Te lo vas a poner? Es la pregunta que dejaron en el aire las pasarelas de otoño-invierno 2019-2020 en las grandes capitales de la moda. Y es que los diseñadores se han empeñado en desmontar la frase, con eso no me atreveré nunca. En este número presentan todas las tendencias de estas grandes pasarelas. Pasamos a El.mx con la noticia, las 5 polémicas más grandes de la moda en lo que va de 2019 y qué pasó después. Estamos ya en la brecha final del 2019, cuando menos nos demos cuenta ya se nos acabó el año. En los últimos 8 meses, la industria de la moda se ha visto inmersa en múltiples polémicas que jamás olvidaremos porque nos han enseñado grandes lecciones que jamás volverán a repetir, porque solo de los errores se aprende. Algunas de estas polémicas son... En febrero de 2019, Gucci enfrentó mucha controversia por un suéter pasamontañas negro de su colección Otoño-Invierno 2018, que tenía una abertura en la boca con un contorno rojo y que se asemejaba a la iconografía racista Blackface. Otra controversia se dio con Burberry, sudadera orca. En el desfile Otoño-Invierno 2019, se presentó una sudadera café que tenía en la capucha una jareta de soga alpina con un nudo corredizo como la de la orca. Las redes sociales reaccionaron negativamente al instante. El suicidio no es moda, dijo la modelo Liz Kennedy. Esta prenda fue inmediatamente retirada y no llegó a las tiendas. Por otro lado, tenemos Louis Vuitton con Michael Jackson. La colección masculina Otoño-Invierno 2019 de Louis Vuitton por Vigile Abloch tenía algunas piezas inspiradas en Michael Jackson. Al poco tiempo de que se presentó la colección, salió a la luz el documental Leavis Neverland, que reabre el caso de abuso sexual infantil por parte del cantante. Fue una desafortunada coincidencia y estas prendas no se produjeron. También tenemos a Versace, Givenchy y Coache en China. Recientemente, las firmas Versace, Givenchy y Coache enfrentaron duras críticas por tener playeras que mostraban a Hong Kong como un país independiente de China, que es una de las razones por las que ahora hay protestas. Y por último, tenemos la controversia de Kim Kardashian con Kimono. En junio, Kim Kardashian presentó su primera marca Shapewear, la cual llamó Kimono. Obviamente se trataba de un juego de palabras con su nombre, pero usar el nombre de esta tradicional prenda japonesa fue ofensivo para la cultura de Japón y una descarada apropiación cultural. La empresa anunció que ya le cambiará el nombre. Tenemos de Trendencias.com. La moda se irá protagonista en la cumbre del G7 del 2020. Firmas sellarán un pacto por una industria más sostenible. A los jefes de Estado y gobierno de ocho países, así como los presidentes de la Comisión y del Consejo Europeos, se les sumarán 20 de los principales grupos de moda y lujo de todo el mundo. El objetivo es impulsar un pacto global para luchar contra el cambio climático y proteger la biodiversidad y los océanos, algo que pasa por crear una industria de la moda más sostenible. Pasamos a laverdadnoticias.com con el titular New York Fashion Week al borde del quiebre. Diseñadores de moda se retiran. El New York Fashion Week es sin duda el evento más importante en la industria de la moda, pero este año podría sufrir su mayor fracaso por esta indignante razón. Este evento es sin duda el más importante en la industria de la moda, sin embargo, en la edición de este año, varios diseñadores han decidido retirarse por una simple razón, Hudson Yards. Según comparte el Universal, el pasado 6 de agosto, The Washington Post reveló que el desarrollar del impresionante complejo Stephen Ross se encuentra organizando un evento en los Hamptons para recaudar fondos para la campaña de reelección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo cual indignó a más de uno. De Telva.com, la moda de otoño se tiñe de verde. El verde se apodera de los looks de otoño. La idea es tomarse la nueva temporada como una oportunidad para verlo todo bajo el prisma del color de la naturaleza. Y combate la rutina que se avecina con arriesgados accesorios en verde esmeralda y comienza la temporada con un extra de esperanza. Leemos de eluniverso.com, la barba, una moda que regresa a Cuba. Cada vez más jóvenes cubanos se dejan la barba por una tendencia internacional que llegó tardíamente a las islas sin motivaciones políticas, 60 años después de que Fidel Castro y sus rebeldes barbudos impactaran al mundo con su revolución. De la web clarín.com, glamour y belleza, un canon en discusión. La feminista Marcia Ochoa analiza los concursos de Miss Venezuela como un cruce de estéticas. También toma el caso de los trans de San Francisco, Estados Unidos. María Ochoa recuerda que estaba viajando por Avenza, la histórica aerolínea venezolana, cuando una azafata captó su atención. Aquel histrionismo de femme fatale, el maquillaje cuidadosamente excesivo, la voracidad de los movimientos con los que desplegó una verdadera performance, llevaron a la joven antropóloga a detenerse en la belleza, pero una belleza con recorte geográfico. Así nació Queen for the Day, un recorrido sobre la historia de los concursos de belleza en Venezuela, pero también una genealogía de la estética y su capital simbólico. En un titular de informador.mx, la belleza en todas sus formas. Llega a las pantallas de E! el reality show que muestra la vida de las modelos de talla grande. La brasileña fluvia la cerda detalla en la entrevista la inspiración que este programa ofrece. En cuanto a belleza tenemos lacalletv.com, los errores más habituales en la rutina de belleza. Cada persona mantiene una rutina de belleza que intenta ajustar a su modo y estilo con hábitos tan simple como utilizar protector solar cada día y desmaquillarse cada noche. Pero aunque seamos constantes, conviene saber si seguimos los pasos de manera correcta. Estos pasos son. Usar productos sin haber limpiado previamente la piel. Confundir desmaquillar con limpieza. Descartar el tónico. Fallar en el orden de aplicación. No dejar tiempo para que actúe el producto. Usar crema facial en el contorno de los ojos. Comprar el shampoo en función del pelo. Usar mascarilla como acondicionador. No aplicar crema en el cuello y en el escote. Usar las cremas solares de cuerpo para el rostro. No exfoliar la piel. Y utilizar la misma crema de día y de noche. Leemos de hola.com los mensajes sobre belleza y autoestima más inspiradores de las famosas en los últimos meses. Atrás quedaron los años en los que las celebrities representaban la imagen de mujer perfecta sobre la alfombra roja y nunca mostraban signos de debilidad. Ahora las redes sociales permiten conocer a las actrices, modelos y cantantes tal y como son. Y muchas de ellas han utilizado esta plataforma para inspirar a sus seguidoras con mensajes de autoestima y aceptación de uno mismo. Algunos de estos ejemplos son, Adriana Lima, hay que mantener la cabeza bien alta. En sus redes hace poco admitió que sus comienzos en la moda no fueron fáciles. Esta industria es dura y cuando eres una modelo desconocida puedes conseguir trabajos geniales o ser rechazada. Irina Shaikh Por último podemos nombrar también a Salma Hayek, quien le gusta compartir su lado más natural en sus redes sociales y no duda en publicar selfies sin una gota de maquillaje. Hace unos meses la mexicana subió una fotografía en la que presumía de su pelo sin teñir y la titulaba así, Orgullosa de mis canas. Leemos de Glamour.mx 5 buenos hábitos de belleza que deberías adoptar antes de los 25 y que tu piel agradecerá. Número 1. Limpia tu rostro antes de dormir y al despertar. Número 2. Hazte amiga de los tratamientos y mascarillas. Número 3. Explora y conoce lo que mejor te va. Número 4. Hidrátate. Y número 5. Protege tu piel. Leemos de Vogue.es Cuando moda y deporte crean ideas extraordinarias. Así es la nueva colaboración de Sakai. Sakai se ha unido a Nike para crear una nueva colección de ropa de running a la que pone rostro a la campeona de tenis Naomi Osaka y la skater profesional Sky Brown. Como la colección incluye ropa de alto rendimiento diseñada para los deportes, quisimos contar con las mejores atletas del mundo. Cuenta Chitos Abe, la diseñadora de Sakai. Y tenemos de Fashionnetwork.com Las pasarelas de la India dedican un capítulo a la moda sostenible. La pasarela de la moda de Bombay, uno de los eventos más importantes de la pasarela de la India, dedica el jueves un capítulo de su edición 2019 al diseño de productos que contribuyen a la preservación del medio ambiente. Las fibras naturales, las piezas de desecho, los tejidos a mano, algodón, los pigmentos naturales y el marfil vegetal fueron algunas de las piezas clave para varios de los más reconocidos diseñadores y casas de moda de la India para esta edición. Y en nuestra última noticia del día con Fashionnetwork.com Inicia la sexta edición de los premios Latinoamérica Verde con una alta nota textil. La sexta edición de los premios Latinoamérica Verde abre sus puertas en la ciudad de Guayaquil. El evento, considerado como la feria verde más grande de América Latina, se extenderá hasta el próximo 25 de agosto en presencia de más de 500 empresas y cerca de 10.000 participantes. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.